El presidente de Calderón vino cuando se inauguró este puente de Quitaqui. Lo trajo Antonio Aguilar Chico. Él andaba con él. Y aquí estuvieron sentados en esa mesa. Y él trajo y como que no quería él. Le hablaba de confianza porque le decía, cómete una hombre y pruébala y cómete una y pruébala. Tanto no existió hasta que se comió tres. Yo aquí tengo ya 70 años de estar aquí. Pasa de 100 años, ¿verdad? Porque así como está hecha ahorita la casa, la hicieron porque antes era de madera. Le nombraban como caseta de cobro. Todo esto estaba lleno de árboles. Hasta aquí está junto a la caseta. ¿Por qué dónde vas? Porque a la caseta. Y aquí se le quedó el nombre de caseta. Duró muchos años. Y es que, ¿a dónde vas a la caseta? El español se llamaba Manuel Llamas. Él nunca estuvo aquí. Él siempre tenía puros empleados. Yo no sé en qué año llegaría él o de dónde vendría. Porque yo ya cuando tuve esa razón ya lo conocí yo. Él se encargaba de su negocio que tenía él. Porque era el negocio muy grande que tenía él. Y en las carnes, y en hacer el vino tinto y todo. Y entonces ya mi papá era de los que trabajaban allá con él en la casa. Ya cuando don Manuel vio que sus hijos no le hicieron mucho placer al negocio, se lo dejó a mi papá. El pan este lo hacía un señor que se llamaba Antonio. Eran dos hermanos. Antonio y Nicolás se llamaba. Ellos hacían de todo, ¿verdad? Pero para aquí nomás hacían de ese pan. La especialidad de la torta, bueno, como sabe, es un pan pequeño. No es pan salado, es un pan entre dulce y salado, pero más a dulce. El chorizo que es muy diferente a todos los chorizos que se preparan aquí cerca en la región. Es muy diferente porque es una receta española. Si usted lo come es muy diferente en el sentido de que no está muy condimentado. Aparte el complemento son los chiles. Los chiles son chiles serranos, están curtidos y le da un sabor especial a la torta. ¿Por qué? Porque no lleva verdura, no lleva más nada. Es el pan, las bolitas de chorizo y el chile aparte. Yo creo que vienen porque es muy diferente a la torta que se vende en todos los lugares. No es una torta convencional, es una torta que se hace diferente por el sabor. Por la forma que tiene la torta también es muy diferente a todas las tortas que se venden cerca o de aquí. Ya han venido gente de renombre, ¿verdad? Por ejemplo, cuando López Mateo fue presidente de la República, llegó tres veces a estar aquí porque pasaba mucho a Tepechitlán. Cuando se filmó la película de Juana Gallo, pues tuvo Luis Aguilar, Jorge Mitral, Cuco Sánchez, ¿verdad? Y un día vino, llegaron aquí en la tarde por ahí como a las cinco y media, a las seis de la tarde por ahí. Ya dijo, buenas tardes, buenas tardes. Estaba donde mi papá y yo. Y él le dijo, a ver, ¿dónde cae yo? Sírvale al Chimshain, a ver, lo que guste, sírvale. ¿Cuántas quieres? Dijo, dame unas diez. Y ya se las acabó, dijo. Pues dame otras diez. Pero yo dije, pues se las iba a llevar. Pues ya, ya no le pongo el chorizo, el pan. ¿Quién se come cuarenta panes de eso? Y ya estuvo. Y esa se alcanzó a comer cuarenta y seis. No tenemos en ninguna parte sucursal. Ni le hemos vendido a nadie para que ponga una. Han venido gente a querer comprar el chorizo, ¿verdad? Pero quieren que despache a alguno de los muchachos, que ya los conocen, para que sí sepan que es de aquí el chorizo. Pues me siento muy a gusto, porque yo sé que me da gusto que la gente nos ayude en esa forma, que vengan a comer aquí. ¡Gracias!